¿Qué dice mi gente su compa Libarraza con este corridazo que dice? El jefe y el cobarde su compa Libarraza, márcale compa Ronnie Saludcito para toda la gente tomadora, venemos rezo A una visita inesperada, tranquilo estaba en mi casa 6 a.m. en Chicago hora exacta Interrumpieron mi dorada, me pidieron no peleara Paso sombra y no me borro su mirada Bien capuchados, muy bien armados, a mí no me intimidaron Sabes muy bien que brinemos, uno me grito en la cara Solo cupo que me des la escordenada Yo sé mucho y no sé nada, no diré ni una palabra Pues mi merca se encuentra bien aguardada No les temo, ni mucho menos le tengo miedo a su vara Se sintió mal el cobarde, me apuntó, apuntó a la cara Mi sonrisa y mi mirada no bajaban Sonó fuerte y se disparó, no escuché, no pasó nada En mi pierna se disparó, se impactaba Sentí que cobarde, que se desangre si te lo de cuerpo y cara Y así suena su compa Libanás, ven a morrer En la capuera de mi carro, me subieron y encerraron Mi amigo el chuve sabía que algo había pasado Se fue, sigue tu caractura, entre las calles se escondía Y que el amigo iba a jugarse la vida Un buen choque y tres disparos en mi mente a Dios pedía Me va muy bien los negocios, trabajo mucho y soy derecho Me doy mi gusto, si donde sea me divierto Con un portero italiano, siempre manejo un perfil bajo Son muy sencillos, mis amigos lo han notado Yo soy el pollo, México, Siriculich, me ha gustado ¡Vamos! 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 ¡Vamos!